Hoy con motivo de ser el primero de diciembre, día mundial de la lucha contra el VIH-SIDA, junto con el volante con el cual se convoca a la gente a participar del 19º caminatón que organiza Casabella, estábamos entrando un preservativo, que la única forma de evitarlo es usando preservativo, cuidándose, testeándose porque mucha gente desconoce que es portador del VIH porque nunca se hizo el test, y ya en el mismo análisis cuando uno se hace el análisis para el colesterol y ácido úrico, pide el de VIH, pide también el de hepatitis, pide todo, ya es un solo pinchazo al año y uno está tranquilo. Al chico es más fácil, aunque parezca increíble, es más difícil el adulto, el adulto dice me molesta, me aprieta, el chico cuando entiende que es para cuidarse, aunque no sea que vaya a tener sexo con una persona o del mismo sexo o con una persona infectada, también previene un montón de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y el embarazo. Y hasta ahora es la mejor forma conocida para prevenir el embarazo. Bueno, el 2 kilómetros por SIA lo organiza la asociación civil Alfonso Farías, hace 19 años que se hace esto, comenzó como la lucha contra el SIA y ahora tenemos un espacio de prevención que se llama Casabela, hace 14 años. Casabela asiste en niños de edad primaria de 6 a 14 años, donde tienen apoyo escolar, talleres de prevención, inglés, educación sexual, bueno, música, los chicos almuerzan ahí, meriendan ahí, lo que se trata es que los chicos no están en la calle, que vivan en otra realidad. Bueno, nosotros arrancamos hace 19 años con el tema del primero de la maratón 2 kilómetros por SIDA, hoy caminatón. Empezamos para poder ayudar a gente que estaba internada en el hospital Muñiz, que no contaba con los recursos para la medicación y las jeringas necesarias. Y bueno, a raíz de gente conocida que teníamos en el Muñiz, nos pidió inventar algo, hacer algo, se nos ocurrió esto, con la plata que fuimos recaudando en los primeros maratones, se hizo un hospital de día, se ayudó con el hospital de día del Muñiz, después, bueno, se hizo una sala para las chicas embarazadas en la maternidad de Sardá, y ahora estamos manteniendo Casabela. Esto ya te digo, hace 19 años que arrancamos, y bueno, la temática de abordar el HIV fue a raíz de esta gente que conocíamos que estaba en el Muñiz. Hoy por hoy es un espacio cultural y de prevención que apuntamos a chicos de edad de escolaridad primaria, pero con distintas problemáticas. ¿Por qué? Porque si lo abarcábamos solamente para el VHI, los estábamos discriminando. Era discriminar a la gente. Entonces, para no hacerlo discriminatorio, lo hicimos abierto a toda la comunidad. Siempre tenemos las mejores expectativas, siempre. Expectativas de lograr vender todas las remeras, de que haya, obviamente, cada vez mucha más gente. Ya en estos 19 años, llevamos como cada más de 500.000 personas. Nosotros estamos vendiendo las remeras para los 2 kilómetros por sida, que se va a realizar el día sábado 7 de diciembre a las 16 horas. Empieza en Caseros y La Rioja y vamos a ir caminando atrás de un camión con música hasta el Congreso de la Nación. Este año está dedicado todo al reggae. Las bandas principales van a ser Non Palidece, Rhythm y Salta a la Banca. Y para los chicos se está papando moscas, que va a ser en medio del camino hasta llegar a la Plaza Meguino.